La programación entonces de la Liga Nacional de Vole y el miércoles a partir de las 7 y media Gemini se enfrenta a la Universidad César Vallejo. ¡Qué tal partidazo! Va en vivo por CD. Ya está justo Anderina Reyes, así que nos va a hablar también de este partidito. Muy bien, Dios mío. A ver, una de las mejores opuestas que tiene el campeonato. Físicamente está impresionante, ¿eh? O sea, está metido en un entrenamiento pero alucinante. Bueno. ¡Se se mata la risa! Es una de las jugadoras más completas que te dio. Quise convencerla yo para que vaya a traer. No, 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 me dijo, no, me choteó. Bueno, vamos a hablar con Anderina entonces, que es una de las jugadoras a mí más queridas que tiene la Liga Nacional de Vole. No olvidarse que el día miércoles a las 9, Regata se enfrenta a la Universidad San Martín. ¿Qué tal es partiditos, eh? ¿Qué día de miércoles este? ¡Dios mío! Bueno, el día sábado a las 3 de la tarde, la César Vallejo se enfrenta a Chírculo y Regata Slima mide fuerzas con Alianz. Oye, la Semana Santa comienza, bueno, ya comenzó también cuando ha regresado, pero, o sea, fue el viernes es feriado, fue la Semana Santa, pero ese miércoles está, pero... Está de candela, ¿no? Está quemando ese miércoles, ¿ah? Está quemando, está quemando. Está quemando para después de los partidos seguirla. Bueno, el día domingo te esperamos en el Bonilla, las 3, Sosquita, bueno, a todos los amigos en realidad, para que vengan en familia. Deportivo Hanson, el 3 de Sporting Cristal, este duelo va en vivo. Y luego Géminis choca con la San Martín. ¡Uy, qué fin de semana! ¡Qué fin de semana! Este domingo 27 justo termina la segunda etapa y ahí vienen los cuartos de final, Carola. Sistema cruzado, ¿no? Como ya lo habíamos anunciado, el primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Y como hablábamos fuera de cámara, ya quedar octavo, séptimo, sexto no te garantiza nada porque igual la tabla está muy pegadita y ahí tenemos a la Universidad de César Vallejo que tiene 15. Y acá, mira, Deportivo Géminis tiene 11, la San Martín tiene igual puntaje. Ahí están 3 de los equipos entonces. La Universidad de César Vallejo la ha levantado cabeza justamente en esta segunda parte del torneo donde está en quinto. Le sigue a Regatas Lima que tiene 9, Sporting Cristal ha sumado 7, Hansa tiene 6, Chírculo 4 y Alianza Lima tiene 3. Este fin de semana, obviamente, ya acaba, pero por la cercanía que hay de los equipos, esta tabla puede variar, pero notablemente, ¿ah? Sí, 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 en realidad. Arriba, o sea, igual la Vallejo tiene partidos difíciles ese fin de semana, pero digamos que tiene más puntos de diferencia, ¿no es cierto? Ahora, la César Vallejo va a enfrentar a Géminis, que es un segundo, es un partido decisivo. Y vamos a ver si el equipo de Natalia Mala, bueno, se consolidaría de esta manera, porque si le gana Géminis se podría decir que está con paso firme para los play-off y para instalarse nuevamente en una gran final. Y en la parte baja de la tabla, también Alianza, por el honor, va a tratar de ganar la Regatas Lima para no terminar octavo. Vamos a ver cómo están las cosas. Igual, no perder de vista a Hansa, que está en la sexta casilla. A eso voy, pues que también podría llegar. Entonces, pero como dices tú, Carola, o sea, que el octavo, séptimo, sexto, enfrenten al primero, al segundo, al tercero, igual, en verdad, a Géminis, a Martín, los tres son complicadísimos. Es verdad, o sea, es decir, qué liga tan competitiva y tan reñida y qué buenos jales han venido para esta temporada.